Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSIMUME presentamos las condiciones del tiempo para este día miércoles 23 de febrero. Muy importante tomar en cuenta de que hemos venido monitoreando el acercamiento de un frente frío de características débiles al Golfo de México. De continuar su trayectoria, este sistema cambiaría las condiciones cálidas que hemos tenido durante esta semana a partir de la noche del día viernes, especialmente en el departamento de Petén, Franja Transversal del Norte y Caribe del país. Vemos de que la presión atmosférica empieza a disminuir, por lo que mantendremos un día con un ambiente cálido y brumoso en la mayor parte del territorio nacional. Esperamos temperaturas máximas en el orden de los 33 a 35 grados para el departamento de Petén, la región oriental y la costa sur, mientras que la región caribe estaremos con temperaturas de 28 a 30, lo que es Salta Verapaz con temperaturas de 26 a 28 grados y la ciudad capital con temperaturas de 25 a 27 grados. En cuanto a lluvias de las últimas 24 horas, de acuerdo a nuestra red de estaciones, no tuvimos registro de lluvias. Sin embargo, el acumulado de lluvias de este mes resalta todo el noreste del departamento de Petén, el departamento de Izabal y la franja transversal del norte, donde se han presentado los mayores acumulados de lluvia. En cuanto a temperaturas mínimas hemos amanecido en la parte de Quetzaltenango a menos 2 grados Celsius, el frío continuará para los próximos días en horas de la noche y madrugada. Vemos de que mantenemos entrada de humedad del Caribe, por lo que no se descartan algunos eventos aislados de lluvias de carácter disperso, especialmente en la franja transversal del norte, boca costa y suroccidente. En cuanto al pronóstico de lluvias, mantenemos baja posibilidad de lluvias para el día de hoy miércoles y mañana jueves. Sin embargo, a partir de la noche del día viernes, la posibilidad de lluvias y el incremento de nubosidad se mantiene para lo que es el departamento de Petén, franja transversal del norte y caribe del país. Entre las recomendaciones más importantes, cubrirnos lo mejor posible en horas de la noche y madrugada por las bajas en temperatura y si permanecemos bajo el sol, que no es lo más aconsejable, hidratarnos lo mejor posible. Esto es lo que tenemos para informarles. Deseamos un feliz día.